Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Palencia. Hemos venido aquí para visitar el Mercado Medieval, el día de su patrona, el día de la Virgen de la Calle. Esto es para cuando hace frío, pero hoy es horrible. Disculpe, ¿esta es la típica capa castellana? Esta sí, estas son típicas castellanas todas. Esta otra que tengo yo, es un capote de campo con abrigo interior. Está fenomenal. ¿Sabes? Esto es por eso tan original le llevo yo. Que paso soy el jefe. Y luego tanto las capas que por ahí son castellanas todas. Unas más bonitas que otras, porque según lleven los adornos, según era de rica la gente, eran ricos los adornos. Tanto los cierres como las pasamanerías. Cuanto más había dinero, pues mejor eran las cosas. Sí, sí, claro, por supuesto. Dependiendo de... Del cajón, del cajón de dinero. Eso es, eso es. Vale, pues muchísimas gracias. De todas formas, ¿a qué se debe hoy el ponerse las capas y todo esto? Es que hoy estamos celebrando la Virgen de la Calle, que es la patrona de Palencia. En todo esto los grupos salimos vestidos y mucha gente de Palencia sale con la banda, que ya sabes que la regaló Juan I a la mujer palentina, que es la única mujer abanderada de España. Porque antes eran solamente los hombres. Y la mujer palentina se lo concedió el rey. Por estar los hombres en la guerra. Y vino el conde de Lancaster aquí a la capital. Se dio la capital y la defendieron las mujeres. Y por ese honor el rey Juan I las concedió un prendido de oro. Que ahora ya se queda en una banda de oro. De oro simulacro. Sí, sí. ¿De qué época estamos hablando? Del año 1250. Ah, muy bien. Casi nada, ¿verdad? Sí. No sé exactamente la fecha, pero bueno, por ahí. Sí, sí, aproximadamente. O antes a lo mejor. Sí, sí, sí. De acuerdo. Pues muchísimas gracias y que lo pasen ustedes muy bien. Igualmente. Gracias, muy amable. Es una fiesta única. Pues sí, desde luego. ¿Cómo se llama usted? Eduardo. Eduardo, pues muchísimas gracias. Soy el director del grupo Aires Palentinos. Ah, pues claro. Por eso tiene usted tanto conocimiento de todo. Sí, ahora mismo no eso porque estoy un poco nerviosillo. Y no te puedo decir fechas, pero sí sé muchas fechas también. ¿Qué es que tienen algún acontecimiento ahora? Ahora nos vamos a... Hemos estado desayunando después de meter a la Virgen en la iglesia. Sí. Y ahora hemos venido, hemos desayunado, hemos venido, nos hecha aquí cuatro bailes. Sí. Y ahora nos vamos a comer. Vamos a comer todo el grupo. Sí. Ahí en el restaurante María Cristina, para hacerle un poco de propaganda. Muy bien, pues que les aproveche y que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Son las típicas capas castellanas. La foto, la foto. De plan, Nuria, que nos vas a sacar la foto. Ya he hablado de vosotras también ahí. ¿A quién? Ahí, lo de las mujeres palentinas. A ver, que sonrían. ¡Vele! Más, algo más. Pensad en algo bonito. ¡Majarito! En algo divertido. Algunos más picarones que otros. ¿Cómo se llama la asociación o el grupo? Somos el grupo palentino Aires Palentinos. Muy bien. Agrupación de Danzas Aires Palentinos. Muy bien, pues muchísimas gracias y que lo disfruten. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, muy amables. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahora tenemos que ir. Los churros tienen una pinta estupenda. Que se pasee como quiera. Voy a pegar la guardería, venga. Yo es que para la guardería. Solo por eso. Seguid bien. A seguir bien. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues nada. Aquí intentando buscar pacientes. Sin pacientes. ¿Qué tal? Eso... No, eso ya no. ¿Quiénes sois vosotros? Pues somos... Los cirujanos barberos de aquí, del mercado. Muy bien. ¿Y usted? ¿Quién es? Marishi Explorer. Vale. Somos el servicio sanitario del mercado de las candelas. ¿Por qué? Porque después de engullirse ese tocino de ahí, más de uno le da una indigestión. Y flamencial. Sí. Que se inventó ciudades, pedorrea, seborrea y todo lo que ello conlleva. Diarrea. Y para eso estamos aquí. ¿Por qué? Porque el alcalde de esta bonita ciudad nos ha llamado. Es decir, necesitamos un servicio sanitario para aquí atender a todos los pacientes. ¿Urgentemente? Urgentemente. Por ejemplo, la señora simplemente está llena de piojos. Yo la despiojo en un momento. Si tiene una muela. Si tiene las muelas pochas, extracción. Extracción, amputación, liposición, prótesis, botulino y todo tipo de interventos. Lo que usted quiere. ¿Es un médico de los de antes? ¿Es un matasano? De los de antes, pero de ahora también. De los de antes, pero ahora mismo lo opero, si quiere. Yo tengo una gana de meter el bisturí esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque si no operamos, no comemos. Pero, pero. Y a estas horas ya me empiezan a sonar las tripas. Este es el equipo quirúrgico, ¿no? Sí, señora. Este es el de ocultar, los oídos, el despiojado. Esto, si alguno no ha defecado correctamente, aprieta y se le ponen los mofletes rojos y le puede dar un desprendimiento de retina. Antes de eso, la batiba, al cambio. Muy bueno, muy bueno. Está equipadísimo. Y con la última tecnología del mercado. Ay, mi último grito. Homologado. Eso es. Muchísimas gracias y que, nada, que salen ustedes a la gente. De acuerdo. Muchísimas gracias, gracias por su labor. Hay un paciente que me preocupa. ¿Qué, doctor? Esto sería... Hasta una pata de jamón. Sí, esto es una pata de jamón. Un hueso de jamón. Sí. Sí, qué bueno, qué bueno. Y calaveras de cabras. Qué bueno. Tartaruga, teatro. Qué bueno. Qué bueno. Llevan hasta cerebros ahí. Enfrascados. Reptiles. ¡Uh! ¡Vada! En peores condiciones. Ustedes están... No, no, no. No, no, no. Así no, no, no. Necesitamos prácticas. No, son el brazo. 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 ¿Sí? ¡Qué gracia silvestre! ¡Ala! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Ja. ¡Ja! ¡Ja! El doctor Torralbo es caduco y lucientes. El doctor Torralbo es caduco y lucientes. El doctor Torralbo es caduco y lucientes. Sarna, mal de ojo, escorbuto, impotencia, fístulas, ronquera, póstulas, reumas, almorranas, arrechuchos, tiñes. Aquí tenemos la noria medieval. ¿Quién? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Ha sido por allí delante. Aquí vemos los puestos de la feria medieval de aquí, de Palencia. Feria medieval de las Candelas. Estos dulces tienen una pinta estupenda. Estas calabazas que vemos aquí de adorno son las que se utilizaban antiguamente para llenarlas de líquido. Las ahuecaban, las secaban y dentro se transportaba el líquido, como agua, vino, etc. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias!